R-15 Dígame, señor Quiero que me consigas a Calle Bu Que lo traigas aquí Para celebrar el cumpleaños de mi sobrina Sabrina Y no quiero excusas Sí, tío Willy Muchachas Oye, se están acercando las mujeres Báilame en la disco Esto se escucha fijo Ella quiere que la peguen Ella quiere ver líder producciones Esto de malas mujeres solteras Me gusta, me gusta, me gusta Mujeres, llegamos a la pista Vamos a pasar la lista A mover la cadera que llegó la tomadera Llegamos a la pista Vamos a pasar la lista A mover la cadera que llegó la tomadera A mí me gustan operadas Pero de las que están buenas En la parte de arriba, en la parte de abajo Como la del tío Willy Como la del tío Willy Como la del tío Willy Mujeres Mujeres, mueves, mueves, mueves Mujeres, mueves, mueves Mujeres, mueves, mueves Mujeres, mueves, mueves, mueves Yo creo que tiene que tener cuidado Ella parece que estuviera bailando Se estuviera montando Y dale mami que no hay stops Anota rápido el teléfono ¿Y qué me tiene? ¿Crees si no? ¡Boco, boco, boco! Este es el ritmo nuevo Mujeres, vamos a fuego La rumba se incendió Así que llama a los duperos Llegamos a la pista Vamos a pasar la lista A mover la cadera Aquí llegó la tomadera Eso está como el noviecito Cuando le pregunta a la novia Oye, mami, ¿dónde estás? Y ella le dice Aquí, papi, pensando en ti Mentira, si tú estás jerarico, venga Yo me vine en la motoneta Y de mí con ese boleta Que me provoco a darte por la jeta Contigo quiero bailar Toda la noche pasar Tranquila, no digas nada Que lo que yo quiero es que Que tú te pegues Y que bailes big down Pero que el tío Willy no diga nada Mujeres, llegamos a la pista Vamos a pasar la lista A mover la cadera Aquí llegó la tomadera Llegamos a la pista Vamos a pasar la lista A mover la cadera Aquí llegó la tomadera Como la del tío Willy Como la del tío Willy Mujeres Mujeres, mueves, mueves, mueves Y el vatio es potencia Como la del tío Willy Como la del tío Willy Muchachos Mueve, mueve, mueve Mujeres, mueve ¿Cómo hace la ambulancia? Ok Un, dos, tres ¡Y Go! ¿Cómo se hace la ambulancia? ¡Oye! ¡A de arriba! ¡Dime! ¿Dónde están las moreras? ¿Dónde están las catiras? ¡Oye, mami! ¿Dónde están las solteras? ¡Espera, espera, espera! ¿Dónde están las moreras? ¿Dónde están las catiras? ¿Dónde están las solteras? ¡Espera! Llegamos a la pista, vamos a pasar la lista Vamos a ver la cadera que llegó la tomadera Llegamos a la pista, vamos a pasar la lista Vamos a ver la cadera que llegó la tomadera Y es que nos llegó el momento, eh Ludwig, Abel y Nathan Randy, la potencia ¡Alta aquí, bro! ¡Cariblo! Y de nuevo con esa mano arriba haciendo la ambulancia Un, dos, tres y ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¿Cómo la ha vestido Willy? ¡Muy bien! ¡Muy bien, si no le mueve! ¡Muy bien, si no le mueve! ¡Decretado! ¡Bass! ¡Suscríbete al canal!